muy buenos días como estáis como todo es diferente justamente es hoy justamente el día 3 lo que viene en el juego el diablo 4 y es que estoy en el día 3 porque lo hago especial no sé diferente ya he muerto dos veces con lo cual a ver qué nos depara justamente hoy que estoy ya por casi llegando al número 30 junto con darky así que esperemos que bueno aquí veréis un poco los fragmentos ambiente recortado un poquito todo y al final pues veremos qué pasa así que chicos muchas gracias y este es el vídeo que hago pues sobre el diablo 4 así que espero que os quedéis aquí aquí abajo de mis redes sociales ya sabéis si seguidme si queréis si os gusta el vídeo y el contenido pues ya sabéis apoyadme en el siguiente y vamos para allá estamos ya dentro del juego y este es mi valioso y precioso valentura y dejar de muestras el número 29 casi nivel 30 no me falta la punzada simplemente pero vamos a ver esta esta minucia y como la aventura en el día 3 del diablo 4 recordamos que el día 6 es cuando sale oficialmente y los anticipados pues que no hayan elegido en este caso lo estamos jugando en modo hardcore para que esté como he dicho anteriormente en la estatua de el iris nuestro nombre 12 segundos después unos momentos después unos momentos después una hora después 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 Ah, ni miedo ni cojones, tío. ¿Qué hay que hacer? ¿Perseguir al bicho? ¿O sí? ¿O no? Están montando el caballo. Están montando el caballo fantástico, cabrón. O sea, voy a morir de una forma muy triste, cabrón. No puedo pegar a nadie. Están todos lados, cabrón. Uy, no, este está bien difícil, loco. Por eso, yo lo he visto, yo lo he visto. Por eso le he dicho lo de, por favor, ahora no. Este es como el que está invocando. Ahora, vamos. ¡Send of a pitch! ¿Es que no muere ese canalla? ¿Es que no muere ese canalla? No. Ahí, en eso va a haber que enfocarse en él. Cuidado. Sí, lo hace. No cae, no cae. ¿Es que no se puede? ¿Oye, no se puede? Ya está. Uy, yo me había mandado un esqueleto a ver lo que explotara. No, 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 tío, su pinche madre otra vez, tío, otra vez, tío, qué asco, tío. Uy, cabrón, este boss sí que me da más rabia, ¿eh? Sí. ¡No me ha cañado! Muy bien, cañé. ¡Uh, lala! ¡Uy, uy, 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 puta! ¡Niña, niña, niña, niña! ¡Muera, muera, 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 muera! No, no, no. ¡No! No, 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 no. ¡T Twenty! ¡No, no, 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 no! ¡One, two, three, three, three! ¡No, no, two, three, three, four! ¡No! No puede ser, bro Es que hace muchas horas, tío La tía se me dejó un montón de madera y me he muerto ahora Ay, cabrón, sí Es que ese tipo está muy durísimo Está muy durísimo Es que voy a deciros He muerto, he sucumbido Se ha intentado, he fallado en algunas cosas Que sé que he fallado, que creo que hay Lo que a ver me duele aquí ahora mismo Uno, no acompañar a mi A mi compañero, a mi amigo Darkie En la cruzada, y sobre todo En lo que viene siendo, por ejemplo Esta meta, de haber dicho Vamos a ser los mil Y entre los mil, los cien primeros Que lleguen, pues seremos nosotros Ha sido una aventura, han sido todas jugadas Y eso es lo que más podría llegar a decir Que me haya dolido Es tiempo, porque es invertido En verdad es invertido porque te lo pasas bien Pero también es como joder Eso es lo malo de jugar este tipo de modo El modo hardcore Ya que mueres, vives Mueres, vives Pero claro, repetición, repetición Repetición, repetición Y ahora que hemos llegado tan lejos Coño tío Pues ya es como en plan Esto es el diablo 4 Chicos, jugadlo Porque me hace la pena Es muy guapo Y nada, el día 6 Ya estamos ahí jugándolo Bueno, a partir de mañana O mañana Ya estaré jugando yo Al normal Es decir, no en modo hardcore Sino en modo normal Así que un beso Muy bien a todos Y nada, cortamos Como siempre digo Nos vemos luego chicos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!